A mí me gustaría de verdad que los chicos que quieren ser periodistas, ya sea de una red social y todo, se preparen, está bien. O sea, nadie les va a negar la posibilidad de que ellos quieran hacer periodismo desde una red social, pero también que se preparen. Exactamente, la preparación es importante. María Luisa, si no hubiera sido periodista, ¿qué hubiera sido? Ay, pienso que periodista siempre, siempre, siempre. María Luisa, ¿qué es algo más que nos quieres comentar? Hijo, le quisiera comentar muchas cosas, pero bueno, el tiempo se acaba, pero ha sido una carrera muy satisfactoria en muchos sentidos. He visto crecer a Cancún, eso es lo que, fíjate que eso es lo que me da más orgullo. He visto crecer a Cancún y hay cosas buenas, claro que sí, pero también hay cosas que no debieron haberse hecho y que me duelen muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!